Hay un concepto del gimnasio que he identificado que te puede ayudar a mejorar cualquier aspecto de tu vida. Literalmente, esto que aprendí del gimnasio me ha servido y lo he utilizado en otros ámbitos para mejorar y lograr mis objetivos y me ha funcionado bastante, bastante bien. No estoy hablando de la disciplina, no estoy hablando de la motivación, no estoy hablando del trabajo duro. Estas son cosas que nos da el gimnasio y nos ayudan a mejorar todos los días, pero el concepto del que te vengo a hablar hoy es como una estrategia clara que vos podés agarrar y aplicarla desde el día de hoy. O sea, podés salir de este video y agarrar y decir en qué quiero mejorar, en estudiar. Perfecto, quiero estudiar más, quiero estudiar mejor. Aplicá este concepto y lo vas a poder hacer y te juro que te va a ayudar un montón. ¿De qué concepto es el que estoy hablando? De la sobrecarga progresiva. Vas a explicarte un poco. No sé si conocerás este término, pero es un término que se utiliza mucho en el gimnasio. ¿Por qué? Porque vos llegas el primer día del gimnasio y claramente no vas a agarrar y ponerte 150 kilos en la barra. Nadie va a hacer eso porque literalmente va a morir aplastado por la barra. Tampoco vas a una máquina, llegas y te cargas toda la máquina porque no la vas a poder ni mover. Entonces, ¿qué se hace en el gimnasio? Se empieza de a poco. Entonces, la sobrecarga progresiva trata de esto. Trata de agarrar algo y mejorar un poquito cada día. En el gimnasio, el primer día, vamos a ir y vamos a hacer un ejercicio en el cual nos vamos a poner 10 kilos. Al siguiente día, capaz le ponemos 15 kilos. Y la siguiente vez que vayamos, capaz le pongamos unos 20 kilos. Perfecto. Así vamos mejorando. Obviamente, hay muchas variables. No siempre se le va poniendo de 5 en 5 porque si no, en un mes de 0 pasaría a levantar como 150 kilos. Y esto no es así. Pero creo que me van entendiendo la idea. Lo que tratamos de hacer en el gimnasio es ir mejorando un poquito cada semana y no arrancar de golpe, sino que vamos sobrecargando progresivamente. Muy de a poco. Ahora, ¿qué pasa con este concepto? Que en el gimnasio se ve muy claramente y es algo que podemos aplicar de manera muy fácil. ¿Por qué pasa esto? Un poco por las limitaciones propias del gimnasio. Claramente no te va a poner todo el peso de una máquina o claramente no va a cargar la barra con un montón de discos. Porque te vas a lesionar, no vas a progresar y no lo vas a poder levantar directamente. Sabemos que tenemos que tener una buena técnica, que tenemos que ir mejorando poco a poco en cada ejercicio. Ahora, vos arranca a estudiar. Y puede ser que cuando arranque a estudiar digas, quiero estudiar 2 horas seguidas con máxima concentración todos los días. Perfecto. Si no estás acostumbrado a estudiar, esto no lo vas a poder hacer, pero vos no te vas a dar cuenta. Vos vas a decir, puedo hacerlo, puedo estudiar 2 horas todos los días, desde el día 0, desde el día 1. Y te vas a chocar con que esto no va a ser así. Va a ser un montón para tu cerebro decir, voy a estudiar 2 horas todos los días y eso no lo vas a terminar haciendo. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a eso. Lo que pasa es que no tenés una limitación como esa máquina que no podés mover, que te frene en el camino. Si no, vos vas a decir, soy capaz de estudiar 2 horas todos los días. Capaz lo haces un día con máximo esfuerzo, pero el otro día ya no lo vas a poder hacer y no va a ser sostenible en el tiempo. No vas a mantener este hábito en el tiempo. En este caso, ¿qué sería más inteligente hacer? Aplicar el concepto de la sobrecarga progresiva. Ser realista y decir el día 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a estudiar 10 minutos. Quiero estudiar 10 minutos, sentarme, adquirir el hábito de ponerme a estudiar y estudiar esos 10 minutos como puedas. Y al otro día decir, hoy voy a estudiar 15 minutos. 15 minutos me voy a poner y voy a estudiar todo lo que pueda. No va a ser mucho, capaz te sobra tiempo. Pero tenés que tener en la cabeza este concepto de sobrecarga progresiva. Ir aplicándole un poquito más cada vez hasta lograr lo que vos querés, hasta lograr ese objetivo, esa eficiencia de estudiar 4 horas seguidas. Lo mismo nos pasa con hábitos como por ejemplo la lectura. La lectura nosotros podemos arrancar muy motivados. Decimos, me compro un libro y voy a leer 1 hora todos los días o 20 hojas todos los días. Si no tenés ese hábito de la lectura, no lo vas a poder hacer. Y lo mismo, no tenés una barra que se te caiga encima, que te limite como en el gimnasio. Porque vos en el gimnasio, entiéndanme, lo ves como muy tangible, porque así no me voy a poner 100 kilos en la barra. Me voy a poner 20 kilos, porque es lo que puedo hacer al otro día 30 y así vas a ir mejorando poco a poco. Pero en hábitos, el día a día por ahí nuestro cerebro o nosotros mismos, nuestro ego, dice, sí, hoy voy a hacer esto 2 horas. Y no tenés ese hábito creado, no tenés esa costumbre de hacer eso. Entonces tenemos que ser realistas, poner los pies en la tierra y aplicar este concepto de sobrecarga progresiva. Te compras un libro, perfecto. Querés adquirir el hábito de la lectura. Lo que vas a tener que hacer es pensar, hoy voy a leer 5 páginas, mañana voy a leer unas 10 páginas. O con tiempo, hoy me siento y leo 5 minutos, mañana me siento y leo 10 minutos y después 15 minutos. Y así, porque si no, el primer día decís, listo, voy a leer una hora todos los días o 50 páginas todos los días. No vas a poder o lo vas a hacer un día forzado y no lo vas a sostener en el tiempo. Entonces, para que un hábito, para que una habilidad sea sostenible en el tiempo, lo que tenemos que hacer es esto. Empezar, ser realistas, mirar con perspectiva y decir, esta actividad que quiero hacer, en qué nivel estoy, estoy en nivel novato, tengo algo de experiencia, perfecto. Con el tema de estudiar, si viniste de todo el verano que no estudiaste nada del colegio o de la universidad, no tenés ese hábito y decís, quiero llegar a estudiar 2 horas por día. No te vas a poner 2 horas por día el primer día, vas a ponerte 5 minutos, 10 minutos para adquirir ese hábito de sentarte, hacer esa actividad y poco a poco vas a aplicarle sobrecarga progresiva y vas a ir mejorando. Esta es la forma correcta de hacer las cosas, como hicimos en el gimnasio. En el libro de hábitos atómicos, hay un concepto muy importante que nos menciona el autor, que es mejorar un 1% cada día. Si vos buscás levantarte y decir, hoy voy a mejorar un 1%, 1% cada día, en el año vas a ser como 37 veces mejor que el primer día. Y acá estuviste aplicando la sobrecarga progresiva, porque no dijiste, hoy voy a ser 37 veces mejor que ayer. No, 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 solo un 1%, un 1% cada día cuenta. Entonces, como les digo, esto lo pueden utilizar en cualquier área de su vida, literalmente. Quieren aprender a tocar un instrumento, el día 1 no van a decir, me voy a aprender una canción entera, porque aparte van a estar tan motivados y van a ver que no les sale eso, que se van a desmotivar. O sea, si buscan una canción de guitarra en YouTube, una canción que les guste, pero que sea medianamente complicada. La van a buscar, van a tratar de hacerlo, van a tratar de hacer 5 o 10 minutos ahí tratando de tocar la canción, van a ver que no pueden, porque no tienen esa habilidad adquirida, y se van a frustrar y lo van a dejar. Lo mismo con lectura, van a ver que si quieren leer una hora el primer día, van a leer 10 minutos y los otros 50 minutos, si es que siguen con el libro, no van a entender nada, porque no van a tener concentración. En cambio, si ya entramos a la actividad, con la mentalidad de decir, voy a mejorar un poquito hoy, voy a aprenderme una canción más fácil, voy a aprenderme los acordes. Ahí van a poder disfrutar del proceso, ir disfrutando de esa mejora constante, y no van a tener tanta frustración de decir, quiero aprender esta actividad, y si el día 1 no soy profesional, me desmotivo, me frustro y no la hago más. Ahora, algo que les puede pasar cuando quieran aplicar esta sobrecarga progresiva, va a ser que en un momento capaz, dejen de mejorar o les sea un poco complicado mejorar todos los días. Acá lo que tenemos que hacer, es traer de nuevo el concepto del 1%. Pensar, ¿cómo puedo mejorar 1% el día de hoy? Por ejemplo, si querés estudiar dos horas completas y ya lo lograste, ya podés estudiar dos horas sin levantarte de la silla. Ahora, ¿qué tenés que buscar? Mejorar en calidad y ya no la cantidad. Vas a agarrar y vas a decir, quiero mejorar la calidad de este tiempo de estudio, quiero mejorar la capacidad de concentración, no distraerme y forzar a mi mente a concentrarse lo más que pueda en esta actividad durante este tiempo. Acá ya no te estás centrando en mejorar la cantidad de tiempo que estudias, sino la calidad del mismo. Y esto es lo que podemos hacer también en cualquier área que querramos. Siempre va a haber un aspecto que mejorar. O sea, por ejemplo, el tema de YouTube. No voy a decir, bueno, quiero subir videos todos los días, lo mejor editado posible desde el día 1. Me conviene decir, primero quiero agarrar el hábito de subir dos videos por semana. Perfecto, cuando lo logre, cuando logre tener esos dos videos por semana, ahí ya no voy a decir, bueno, ahora voy a subir tres videos. Nos conviene mejorar otro aspecto. Decir, ¿qué puedo agarrar de esos dos videos por semana? Bueno, mejorar la calidad de edición, mejorar la miniatura, mejorar cómo le hablo a la cámara, lo que sea. Siempre hay más de un aspecto que podemos mejorar y que le podemos aplicar esta sobrecarga progresiva. Entonces, lo primero es adquirir esa constancia de hacer un poquito más cada día en esa actividad. Y una vez logrado esto, tratar de mejorar la calidad u otro aspecto de esa actividad para lograr ser más eficientes, más efectivos y así lograr nuestros objetivos. Así que esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es un video un poco distinto al que subo a mi canal. No les estoy explicando nada sobre volumen, sobre entrenamiento, sobre alimentación, sino que sí es un concepto del gimnasio, pero que les puede ayudar para otro ámbito de su vida, para el desarrollo personal y algo que personalmente utilizo yo. Así que denle like si quieren ver más videos como este. Comentenme qué otros videos quieren ver. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Compártanlo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Están en la descripción. Únase a mi grupo de Telegram que ahí hablan mucho sobre estos temas. Sobre desarrollo personal, sobre hábitos, sobre productividad. También sobre el gimnasio, obviamente. Y bueno, muchas gracias por ver hasta acá. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo el siguiente video.